¡Segura! ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Al pie! pero también Cerca, cerca. Parado, parado. Cerca, cerca. Parado, parado. ¡Bien abierto, bien abierto! ¡Solo, solo! ¡Gira, gira! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien abierto, bien abierto! ¡Solo, solo! ¡Gira, gira! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cima, encima! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cima, encima! ¡Segura! ¡No pierda! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! Al otro lado, al otro lado. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. 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 Vamos, vamos, vamos. Y la tarjeta, hermano. Al otro lado, al otro lado. ¡Sergio! 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 ¡Segura, segura! ¡Dale para afuera, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ayudalo, ayudalo! ¡Vamos, segura! ¡Dale, Mati! ¡Cerca, cerca! ¡Parado! 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 ¡Segura, carajo! ¡Parado! ¡Parado! ¡Para! ¡Parado! ¡Para! 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 ¡Muchas quedas! ¡Para! ¡Gol! 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 1.3 ¿Es el paris de un aliado? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.